FAB DUPON Dupont llegó a Colombia con sus monitores y consolas de sonido. Estará en el Politécnico Gran Colombiano para compartir algunos de sus secretos con estudiantes y profesionales del medio. Durante una rueda de prensa explicó que lo motivó a visitar nuestro país. Mi idea es compartir los conceptos básicos para asegurarme de que si ustedes hacen música, esta suene bien. Los asistentes tendrán la oportunidad de observar en detalle cómo este genio del sonido logró éxitos que revolucionaron la industria musical. Vamos a ver algunos ejemplos como la canción del Waka Waka y otras canciones. Lo que es importante saber es que lo que funciona para el Waka Waka funciona para cualquier otra canción. Lo que estamos buscando es compartir lo que estoy haciendo para lograr estas producciones. El ingeniero dictará su seminario en el Auditorio Jaime Miquelsen los próximos 18 y 19 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es la primera esquina de Colombia, está muy en la expectativa. Me imagino que debe conocer algo de Colombia por Shakira, pero realmente él está muy en la expectativa. Dupont puede convertirse en el motivo de inspiración para los grandes productores del futuro. Por esta razón, el Politécnico Gran Colombiano invita a toda la comunidad universitaria a participar de este evento, patrocinado por las empresas Car Audio Expo Colombia, Focal y King Car. Gracias por ver el video.